Te lo juro que te olvido por esta cruz de mis dedos Te lo juro por Dios Santo que yo a tu lado no vuelvo ni que me hago bien las ganas ni que me estreche el recuerdo no dejaré que me mate lo amargo de tu veneno Te lo juro que te olvido por esta cruz de mis dedos Hola que tal amigos un saludo muy especial para todos ustedes bienvenidos al canal de OZ Producciones donde destacamos a los grandes talentos colombianos y latinoamericanos en esta oportunidad con el ganador del programa a otro nivel del canal Caracol que recientemente sobre el año 2016 pues bueno se lo ganara tenía como soportarlo con su espectacular talento John Onofre un saludo bien especial y bienvenido Gracias Otoniel un saludo super especial para todos los amigos de OZ Producciones contentísimo de poderles enviar ese saludo por medio de este canal de contarles nuevas historias sobre nuestro grupo y todo lo que hemos vivido después de a otro nivel Muy bien Bueno felicitaciones Gracias Una experiencia muy bonita primera vez que participaba en estos concursos de televisión o ya había tenido alguna experiencia No fue por primera vez porque el formato se prestaba un poco porque la audición era para artistas profesionales mayores de 18 años y que fueran colombianos entonces pues usted sabe que de todas maneras poner en tela de juicio tanto tiempo tanto trabajo de uno entonces en otros realities no lo hice un poco como por temor y porque también porque digamos el concepto del reality no lo permitía pero en ese momento digamos ya había un primer filtro que era para artistas profesionales que vivieran de la música y por la música entonces pues ahí ya me animé y nos arriesgamos Claro que sí y que no era fácil competir con grandes profesionales del canto ¿no? Sí bastante talento a nivel nacional fueron más de 10.700 colombianos hasta donde tengo entendido el primer filtro lo pasamos 700 y ahí se vinieron todos los demás filtros cuando pasamos por primera vez en televisión que subimos al tercer nivel que llegamos y entramos al programa ya hemos pasado varios filtros y veo uno la cantidad de talento de grandes artistas que hay en Colombia y de verdad que cada vez que yo miro atrás y veo tantas cosas que se quedaron por el camino y tanto talento le doy muchas gracias a Dios por haberme permitido ganar este triunfo para el Joropo Excelente muy bien John Onofre ¿de qué parte del país y cómo se inicia en el canto? John Onofre es oriundo de la capital del Ariari de Granada Meta yo nací por los correros de la Trocha 5 de Canaguaro de todas esas veredas que irriga el río Ariari es una región muy próspera muy fructífera tiene mucha diversidad de cultivos que es la fortaleza económica de esta región y bueno mi padre era un agricultor más de la región y ahí me crié mis primeros cinco años más o menos a los seis años ya me fui hacia Villavicencio a iniciar mis estudios y ya ahí comienza la pasión por el Joropo desde muy pequeño estando en las academias con el maestro Chucho Pedrosa con el maestro Honorato Infante y con el baile luego con los instrumentos y ya posteriormente con el canto ya fue mucho mucho después más o menos hacia el dos mil hacia el noventa y nueve dos mil más o menos claro y ya dada cuenta usted en aquel entonces de grandes cantantes de la música llanera que recuerde usted y que todavía tengan éxito y que están triunfando claro claro yo tuve los artistas en los cuales se basa mi digamos mi perfil es en el gran maestro Aries Bigot en el maestro Reinaldo Armas en el maestro Jesús Centella en el maestro Juan Farfán artistas que yo siempre los he admirado y que sirvieron de de referencia para lo que es John Onofre hoy en día ya posteriormente conocí y fui muy admirador del maestro Luis Silva porque fue quien quien tuvo por primera vez como esa capacidad de introducir Europa hacia los muchachos hacia los jóvenes hacia lo más romántico y hacerlo un poco más internacional y bueno me fui como por este lado por ese lado me gustó bastante y ahí vamos trabajando ya con cinco producciones discográficas en este momento estamos promocionando Debajo del Sombrero que es la canción que gracias a Dios nos ha dado bastante reconocimiento después del programa y que estamos trabajando en ella y me ha gustado mucho ¿Quiénes fueron los que primero le ayudaron en las emisoras tanto en la prensa porque pues se le puede ayudar a un músico o un cantante a través del periódico a través de de la prensa escrita ¿Quiénes dieron esas primeras puntaditas de publicidad para para John Onofre? porque pues no hay que olvidar por supuesto a todos aquellos que que pusieron los primeros pilares para el gran talento que John Onofre ahora mismo gracias bueno yo realmente yo me inicio en los escenarios nocturnos de Villavicencio yo me inicio en pentagrama ya en el folclore que fue gracias a la familia Echeverry que me da la oportunidad de cantar en un escenario en vivo para las personas yo era muy tímido yo el grupo el arpa iniciaba y eso yo me hacía detrás del grupo y cuando ya tenía que cantar yo salía y cantaba y voy así ese era mi proceso y el arpista No, no podía no podía eso era una barrera bastante fuerte que tenía yo con el público pero entonces esos escenarios fueron la escuela que me brindaron como poder pulir todos esos detalles también le agradezco muchísimo a Mauricio López que es un gran empresario de la región dueño de los Capachos Discoteca me permitió casi tres años trabajar en este gran escenario que me sirvió mucho de reconocimiento como en mi región porque es un sitio muy visitado por todos los turistas y por toda la gente del Metas por la rumba que se maneja allí y por los diferentes ambientes allí estuve con el Joropo tres años posterior a esto yo conocí al maestro Alberto Santos en Ciso que es un San Martinero que me brinda una de sus canciones me brindó dos canciones inicialmente me brindó una para que yo participara en el torneo internacional del Joropo ¿qué es ese? ¿se celebra dónde? en Villavicencio Villavicencio ese es el máximo escenario que reúne los principales exponentes y ejecutores de ejecutantes de instrumentos de voz de baile de Colombia y Venezuela entonces para mí fue un honor estar hacer como este trampolín también para entrar en este y concursar con una canción de él y salir ganador entonces cuando cuando gano por primera vez él me da la oportunidad de volver a concursar y volví y volví y gané y esa es una característica que gracias a Dios en las cosas que yo me he propuesto y en los pocos concursos porque realmente fueron pocos yo estuve en varios concursos de voz pasaje a nivel los nuevos valores del folclor llanero las nuevas voces del milenio en el torneo internacional del Joropo siempre ganamos siempre he tenido como como gracias a Dios esa esa como ese buena culminación cuando inicio algo me concentro mucho en lo que hago y así fue también con este proceso a otro nivel siempre desde que inicié desde que me inscribí concentración total en lo que hacía con plena convicción con con fe y lógicamente con con el apoyo y el respaldo de todos los llaneros y todos los que amamos el Joropo porque sin ellos no hubiera sido posible seguro que sí John y bueno ya está fuera de concurso en esos eventos por supuesto de 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 la catapulta de estos grandes talentos cierto y hasta jurado seguramente lo han invitado si en algunas oportunidades hemos estado jurado pero bueno fuera de concurso no tanto yo yo pienso que el llano está inundado de talentos y unos talentos impresionantes tanto en la composición las letras espectaculares como en el canto como en el baile como en los instrumentos no tanto digamos como fuera de concurso porque pues en este momento estamos más en la parte de estoy invitado en varios cumpliendo compromisos con todo esto a otro nivel pero ya no participa pues no participante no y es que bueno John no es que digamos que no tiene derecho a participar pero con eso usted le da posibilidades a otros cantantes sí sí podríamos participar pero bueno esa es una etapa que yo ya cumplí por lo menos en mi región en ese momento después de a otro nivel mi gran sueño es participar pero ojalá en un festival como Viña del Mar he querido yo he visto digamos los perfiles y los procesos que han llevado grandes artistas como el maestro José José como artistas internacionales que han hecho ellos digamos en reconocimiento a su carrera y a lo que ellos hacen como música y han pasado por esos escenarios y yo he querido como seguir esos pasos entonces mi gran sueño en ese momento es participar en Viña del Mar en la OT en ese gran festival a nivel internacional y representar a Colombia ese es de los grandes ni más faltaba en Granada Meta saludamos a un gran amigo un gran colega Fulgencio Velasco de la emisora La Voz de la Conquista en Granada Meta recuerdo que hacíamos contactos cuando trabajaban en una importante cadena radial ¿tuvo la oportunidad de conocerle a Fulgencio? sí sí claro que sí hace bastante ratito qué gran elemento qué gran hombre ¿no? sí excelentes personas de la Ariari hombre la gente de la Ariari pues gente muy amable muy cordial y todo y todos ellos me han brindado también el apoyo y la oportunidad de poder estar compartiendo con ellos para todos los los seguidores y los radioescuchas sabe que no conozco nada absolutamente del llano pero sé que su gente sus mujeres sus hombres son gente valiente trabajadores grandes campesinos que han hecho grande nuestra patria tanto para Colombia y tanto para el extranjero y son muy amigos de Venezuela que lamentablemente por cosas de política a veces nos quieren distanciar ¿no? sí pues es las barreras que tenemos en ese momento son políticas porque realmente nosotros somos hermanos como dice la canción hijos de un mismo libertador nos une una misma cultura nos une un mismo folclor nos divide apenas un río entonces bueno esas son cosas que desafortunadamente pues por por cuestiones de la política estamos en esa en esa dificultad ¿no? tanto para ellos como para nosotros pero nosotros nos une un mismo muy bien terminamos esta primera parte aquí con John Onofre ya estaremos en un momento para todos ustedes pero qué bueno que John Onofre se despida de esta primera parte interpretando uno de sus grandes éxitos bueno yo quiero cantarles un pedacito de la canción que estamos promocionando actualmente que es debajo del sombrero esa canción que es muy especialmente para mostrarle a los suegros que están hechos los llaneros gente noble gente trabajadora y esto dice así aquí estoy frente a usted como me lo ha pedido pues me ha dicho su hija que quiere hablar conmigo también me confesó que no está muy contento por varios motivos tengo el presentimiento de que no le cuadro como su marido discúlpeme señor le voy a hablar muy claro sé bien de dónde vengo no estoy muy educado pero no se confunda que no está tratando con un simple vago puedo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado debajo del sombrero muy bien John Olofre está con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones ya regresamos que me ha gustado Gracias por ver el video.